Hola, soy un servilletero Hola chicos, ¿cómo están? Estoy súper contenta, llegamos a los 50 suscriptores Yo sé, es muy poco, para otros youtubers hay 50 suscriptores Y solamente 50 No me importa, yo en 3 meses llegué a 50 y estoy súper feliz y quería agradecerlos un montón a todos Lo logramos, bien Ahora vamos por más Chicos, hoy como quiero hacer un video súper especial por ustedes porque somos 50 Entonces, he decidido hacer un challenge recontra viejo Pero no importa porque la idea acá es divertirse Así que si te estás divirtiendo con este video, dale like al video y suscríbete para seguir divirtiéndote Y no te pierdas nada Lo que voy a hacer hoy va a ser un challenge que se llama Mixed Up Makeup Challenge Acá tengo dos vasitos, en estos dos vasitos tengo en uno lo que son las partes del rostro Y en otro solamente los productos que vamos a usar en cada lugar Sí, pero no va a ser como que, ay me voy a delinear, bueno listo, me delineo con tal delineador Listo, listo, me delineo, no, 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 no Va a ser todo al revés Vamos a suponer, me toca ojos y me toca lipstick Entonces yo me tengo que pintar los ojos con lipstick ¿Entiendes? Perfecto Entonces si no entendieron, no importa Ahora lo vamos a ver Vamos con el video Bien, voy a empezar a mezclar este vasito ¿Se acaso algo? No A ver que sale, a ver que sale, a ver que sale, a ver que sale No quiero ver Lápiz de cejas Ok, me tocó lápiz de cejas, voy a hacer el papelito a un lado Vamos a ver que toca el lo que es La parte de la cara ¿Con qué me pintaré? Con el lápiz de cejas, pero ¿qué parte de la cara me pintaré? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien A ver, a ver Mejillas Ok Vamos allá Para el lápiz de cejas había elegido el que uso todos los días Este es de la marca Tupperware, línea Colorful Es un delineador para cejas Sí, yo sé, es marca Tupperware Pero son buenos, aunque no lo crean ¿Saben qué? No traje un espejo, así que le voy a hacer Acá Mejillas Ok, me voy a pintar Una mejilla Me pinté las mejillas con el lápiz de cejas Empezamos relativamente bien Tampoco se... Oh, por Dios ¿Qué se hizo en la cara esta chica? Pero empezamos bien Aguántense ahí Aguántense ahí Bien Lo siguiente va a ser Veamos A ver Bronzer Y el bronzer Lo voy a estar aplicando Me da miedo A ver A ver, a ver Dale, abriste En los pómulos La pegamos, eh El bronzer en los pómulos Es donde va O sea Así que Para agradecer Ya saben que yo utilizo Mi paletita de NYX Cosmetics Así que voy a estar tomando Una de estas Brochas Un pequeño detalle Las tengo guardadas Estuve Ayer estuve maquillando a una chica Bueno, a dos chicas Entonces, este Me quedo todo guardado En mi cajilla De De productos de make-up Voy a estar tomando El bronzer De acá De esta paleta Ok Ok Más o menos Tampoco la puedo dar Pero lo quiero marcar Chicas Porque esto Es un juego Y quiero que nos divertamos Entonces Ok 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 Me está mal Me está mal Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Pero hay que seguir Sacando papelitos Así que Sigamos Otro producto Estoy bien, estoy bien Delineador Ok Ok Delineador En que parte De la cara No quiero ni saber Pestañas Ok 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 No está mal Está mal Vamos bien Como delineador Yo elegí El De la marca Extreme El metallic Eyeliner Metallic De color Violeta Perdonen Que estoy Como que Enmifando Todo el tiempo Pero Estoy Enfriada Ok 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 Elegí un color Clarito Porque pensé Que iba a ir Realmente A A la parte Del ojo Chicas Y chicos Ok Ok No se nota Nada Del producto Pueden ver Que no No será parada Pero bueno Ah Me Ya lo puse Otro producto Que va Por acá Bien Lo siguiente El señor Servilletero Dice Que Bueno Este es el hijo Del señor Servilletero Este es el señor Papel higiénico El señor El señor Papel higiénico Dice que Si Comparten Los videos Comparten Este video Van a ser Millonarios Porque se van a pegar En la loto Entonces Comparten El video A ver Sombra Veamos Ah No lo batí Ábrete Ojos Vamos bien Qué poco Entretenido Mi juego Porque Como que La estamos pegando Y no tiene mucho Ok Vamos bien Ojos Para La sombra En los ojos Yo Voy a tomar Mi paleta De blush De blush Perdón Venimos De blush De blush De blush De blush De blush Y voy a tomar cualquier color Me da igual Voy a tomar Que se yo El violeta Voy a tomar Una brochita De difuminar Porque voy a aplicarla En todo el párpado Voy a usar Voy a aplicar Voy a aplicar sombras Voy a agarrar el color Violeta Porque me parece Es el que más Llama la atención Le voy a aplicar En todo Mi ojo En todo El ojo Así nomás Total Es la idea Que parezca un golpe ¿No? Ay Chicas Si quieren que haga Un video Sobre horrores Y errores Del maquillaje Déjenmelo saber En los comentarios Así yo ya me preparo Y les grabo el video Que estés bien ¿Sería horrible? Ok El otro ojo Se pintó un poco más ¿No? Ok Me parece que así Está bien Me encanta Bien Ya tenemos Los ojos pintadillos Entonces ¿Qué otra cosa toca? Tengo miedo Ayuda Blush Soy un bicho Connie sin maquillaje Soy un bicho ¿A qué parte? Labios Ok ¿Cómo se pone el blush Blush en los labios? Para el blush Decidí usar un color Completamente diferente Al que podría usar yo Que no me quedaría Para nada bien Y como quería hacer Este video Bastante llamativo En este sentido Como por ejemplo Acá que tengo todo corrido Decidí usar colores locos Y tomé un blush Naranja De Natura Ok Entonces Voy a aplicar El blush Con la brocha De blush Supongo En los labios Te loary Te loboat De vue Tengo no se nota bien pero ok vamos a no se que le paso a la camara se me corto asi que por si no grabo vamos a sacar igualmente otro papelito pero me puse blush naranja en los labios esto se esta complicando lipstick vamos a hacerlo rapidito porque no quiero lipstick en las cejas ok como lipstick yo tomé este de mac este es el street going de mac entonces vamos a poner esto en las cejas ok ok tenemos lipstick en las cejas y por ultimo queda una parte del cuerpo y un producto el producto es la mascara de pestañas si aca esta mascara de pestañas y la ultima parte del cuerpo del cuerpo de la cara perdon porque en el cuerpo no me linea de pestañas perfecto entonces vamos a poner esto en la linea de pestañas inferiores que raro bueno este es el decoloxal volume extreme de Maybelline ahí esta y listo chicas este fue el challenge de mix up makeup espero les haya gustado a mi me pareció super divertido voy a ver como me saco esto de la cara gracias por estar ahí gracias por ayudarme a juntar 50 amiguitos 50 integrantes mas a la familia arnox espero que la pasen muy bien recuerden suscribirse a este canal para poder seguir viendo mas videos divertidos si es que les gusta y si les gusta recuerden darle like al videito comentenme abajo si ustedes quieren que yo haga algún video en particular como les dije anteriormente errores del maquillaje esta muy buena la idea me parece a mi y nada compartan con sus amigos para poder seguir llegando a mas de 50 suscriptores que este seria ya off entonces muchísimas gracias por estar ahí les mando un beso gigante a todos nos vemos prontito en el siguiente video bye bye